hola 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 mis queridos y queridas entrenadores y entrenadoras de dragón sean bienvenidos y bienvenidas a un suculento videazo para el canal muchachos y muchachas estamos aquí pues trayéndoles el vídeo acerca de cómo conseguir al siguiente dragón del mes de mayo el mes del trabajador y el mes donde cumplo años y también pues el mes de la madre todo esto se viene así que bueno está bastante bastante cargado este mes de mayo la verdad bueno al menos para mí y bueno muchachos vamos a ver cuáles son los mejores combos ya que pues este vídeo va a ser sumamente corto no voy a mostrar pues mi avance aquí en el evento de castillo me encuentro en el nivel 4 me hace falta realiza batalla cruza dragones eso lo voy a hacer después y bueno la mazmorra sin fondo como pueden ver me hace falta 200 200 piedras de paso para poder avanzar y no tengo no tengo tampoco tengo gemas para hacer un reinicio por acá tengo a cronos en dos horas y 13 minutos lo tendré listo para volver a reiniciar ese tiempo y si venimos por aquí a esto del evento divino a cofre de divinidad no tengo ningún cofre por abrir en altar de divinidad vemos que nada más tengo ocho talismanes si bajamos por aquí cuánto te hace falta para heimdall nada más 60 así que más seguro que el día de mañana viernes vamos a tener un vídeo acerca pues de consiguiendo al dragón de heimdall que sería el último dragón que voy a conseguir de este eventazo ya que junca pues está descartado aunque de hecho si lo hubiera podido conseguir yo creo que sí pero bueno lo vamos a descartar por el momento lo vamos a descartar vamos a cerrar esto por aquí todavía está activo el cruce para el dragoncito de net aún hacen falta todavía 22 días este mes lleva hasta 31 días así que todavía hace falta pero ya quiero tener pues aquí el videazo listo para que ustedes lo tengan y también pues estén ya preparados y sepan que dragones van a usar para obtener pues a los dragoncitos del mes o al dragón del mes que va a ser en esta oportunidad el dragón viejo sabroso con ese nombre lo he traducido porque si venimos por aquí aún no está disponible seguramente lo vayan a poner el 1 de mayo y acá también pues nos van a tener un dragón épico supongo no supongo voy a abrir por acá estoy aquí tenemos la imagen del dragoncito viejo sabroso de este dragon suelo pues que está bastante bastante bien no yo creo que está bastante bien el diseño de este dragoncito el dragón de hook wing algo así se pronuncia espero estar pronunciando bien voy a agrandar un poquito más en la pantalla porque pues yo soy ciego esta es una pantalla pequeña y no alcanzo a ver desde donde estoy sentado y bien vemos que bueno la verdad ahora no voy a poder ver todos los despertares de este dragoncito pero voy a hacerle una comparación ya que pues este dragón posee elemento legendario energía y luz un dragón sumamente sumamente de ataque muchachos así que si estás buscando por ahí un legendario para poner en tu equipo y quieres uno que sea realmente de ataque te recomiendo al 100% al dragoncito viejo sabroso ya que pues es un dragón sumamente mamadísimo y por aquí pues te ponen dragones similares el más similar pues vendría a ser el dragón de láser no el que está por aquí ya que tiene pues la misma la misma similitud o la vez el mismo orden de elementos tiene prácticamente bueno tiene lo mismo energía y luz así que vamos a hacer una comparación con este supongamos que aquí está el viejo sabroso y bueno en su primer despertar que sería el elemento energía pasa a tener 193 o estoy viendo mal si estoy viendo bien 193 y 74 de ataque les dije que no que no veo muchachos de hecho debería agrandar más no está en 100 en 125 lo voy a poner 193 y su ataque pasa a tener 174 de los 180 de salud que ya tenía y cuatro más de ataque al hacerse con su elemento luz el último despertar esto se iba a costar 90 gemitas pues pasa para tener 210 de salud y 81 de ataque dios mío ahora que me doy cuenta este dragoncito está mamado está rotísimo para ser un legendario está rotísimo para ser un legendario o sea a comparación de los legendarios está está mamado y está mamado este dragón vaya vaya y el dragón este posee elemento luz y energía o sea que está al revés está está mamadísimo está mamadísimo 280 y 240 con cuánto se queda esto pero por qué dice acá 240 y 80 no sé acá dice que tiene 240 de salud y 80 de ataque quizás con eso se quede a las finales quizás no sé todavía pero puede ser que sí puede ser que se quede con esas estadísticas al final este dragón citó ya que pues es un dragón nuevo y todavía no sabemos cómo vaya a quedar con sus estadísticas cuál es el porcentaje chicos lo máximo de porcentaje que vamos a tener para llegar a obtener ese drone cuánto es la probabilidad aquí nos dice un 5 88 por ciento entre comillas casi un 6 así que va a estar un tanto fácil yo creo que relativamente fácil yo me atrevería a decir que va a estar supongo que fácil va a ser así como net y bueno qué dragones vamos a necesitar vamos a necesitar que nuestros dragones o que los padres posean el elemento fuego viento tierra y planta muchachos fuego viento tierra y planta y yo creo que tengo esos elementos de fuego viento tierra no fuego viento el de planta lo voy a omitir lo voy a omitir ya que pues planta va a ser el base no en este cruce va a ser base y que dragoncitos te dan ese porcentaje de un 6% pues aquí nos está diciendo que el dragón de planta que como les dije va a ser el dragón base para estos combos va a ser el drone de planta más el drone de tribu planta más el drone de pradera planta más el drone de místico planta más el dragón de elefante planta más el dragón de arpía o búho creo que es este o lechuza no el drone de búho lo estoy checando acá en el juego el dragón de búho planta más orco y planta más el dragoncito de arpía para mi sorpresa y para mi suerte tengo todos estos dragones en mi cuenta todos y ahorita se los voy a mostrar voy a minimizar voy a cerrar un ratito esto y aquí pueden ver tengo a orco tengo a tribu tengo a pradera tengo a místico tengo arpía tengo a búho y tengo a elefante a elefante no sé por qué coño lo tengo a nivel 7 cuando yo recuerdo que este dragón lo tenía un nivel mucho más alto creo que lo tenía a nivel 20 y no sé por qué ahora lo tengo a nivel bajo creo que lo he vendido por error así que lo voy a dejar también en nivel 20 ahí está ahí está vengo a mis dragones y aquí se queda esto volvemos a ver esto y eso sería pues uno o bueno estos serían los cruces que te dan mayor probabilidad mayor chance no mayor chance en caso de que no tengas eso pues te recomiendo el dragón de fuego más los siguientes que te da pues esto sí un poco menos de porcentaje pero todavía es regular un 3,23 por ciento está ahí el dron de fuego más el dragón de palmera fuego más académico fuego más garabato fuego más el dragón de esmalte y fuego más el dragón de calao creo no a ver quiero buscar por aquí en ese caso tendría que quitar fuego y meter planta solamente para mi mala suerte solamente tengo dos dragones de estos tengo el dragón de esmalte y al dragón de académico me hacen falta el dragón de garabato el dragón de calao con unos como coño se llama este droncito son dragones que me hacen falta a ver lo que si no hemos visto o no nos hemos puesto en contexto cuando estudia creo yo que ni siquiera debería decirlo el tiempo de cruce que de dos días con el bien bien perdón con el vip activo es de un día y 14 horas recordemos siempre que la reducción del vip pues es a partir de este quiero mostrárselos aquí con los beneficios vip quiero enseñárselos también aquí pues desde el mismo juego aprovechando que tengo dos pantallas ya que esto pues te da una ventaja miren beneficios de ser vip para tenerlo bien en cuenta esto el nivel vip dice actual yo por ejemplo estoy en el nivel 15 y bien estos son los beneficios te da más energía y bueno por aquí está el de tiempo de cruce reducido un 20 por ciento y esto es a partir del nivel 2 yo no puedo reducir o retroceder porque bueno no sé por qué pero te da muchos beneficios ser el ser vip por ejemplo aquí tengo un beneficio extra el dragón de calavera que lo puedo cruzar este dragón el de moras creo que no lo he llegado a conseguir o no recuerdo muy bien así que hay que tener bien en cuenta que para que te salga pues un día y 14 horas tiene que ser vip y nivel 12 y también pues tienes que tener activo el vip pero en caso de que tengas activo el pase maestro pues también te ayuda a reducir un 20 por ciento es como si fueses vip en caso de que tengas el pase maestro y no tengas vip activo así que te doy ese dato para que pues lo tengas bien en cuenta el tiempo de eclosión o de cría pues no viene a ser de dos días y nueve horas y con el vip activo es de un día y 22 horas eso ya deberíamos saberlo perfectamente también pues les voy a dejar el link de la página quizás no de el dragoncito s porque esto recién saldrá en mayo me supongo pero les voy a dejar por mientras el link del dragón de rayo láser para que se haga más o menos una idea de qué estadísticas va a tener este dragoncito aunque todavía pues no está dicho nada este también fue un dragón del mes del año que año no sé qué año no sé qué año fue pero ya tiene su tiempito este dragoncito también al dragón de láser un dragón creo que no tengo o creo que sí no recuerdo muy bien pero básicamente eso es en esta página en la wiki pues encuentras todo cuántos materiales de encantamiento vas a necesitar para cada estrechita cuánta comida creo que también a bueno aquí el ataque no cuánto va a ir subiendo desde hasta que hasta el nivel 125 que es lo máximo que podemos subir gracias pues a cómo se llama gracias a las manzanas doradas no al manzana sagrada perdón gracias a ello y en la planer pues está aquí todos los combos en que gastar tu oro templos encantamientos los sigiles para los avalorios que no sé qué hay de todo estas son páginas muy útiles para pues llegarlas a usar muchachos muy muy pero muy útiles y bueno muchachos eso sería básicamente todo no hay mucho que mostrar ya que pues he avanzado que te cagas en este eventito ahora ah bueno no me deja seleccionar otro elemento pues porque ya tengo creo que tengo el dragón de láser si no me es no no tengo el dragón de láser yo pensaba que si lo tenía no tengo este pelotudo no lo tengo pero bueno el que sí tengo es al gemelo del dragón de eco y bueno espero les haya gustado este videíto bastante bastante corto para mi gusto aunque bueno 12 minutos yo creo que está bastante bastante bien por esa parte muchachos bastante bastante bien por esa parte es un vídeo bastante corto no es muy largo no tengo ni siquiera para hacer batallas para ponerlos ahí de fondo y mandar los saludos porque pues es un vídeo corto pero tampoco es que haya muchos saludos para mandar vamos a mandar de volada el primer saludo a ver tengo que agrandar esto a lo desgraciado el primer saludo es para ver si logro bajar para ellos para paul kertz para diego amaya para emi lópez para saúl col que para piero enríquez para arat y para reces serían todos los saludos de las personas que comentaron el vídeo anterior se aprecia mucho todo el apoyo que están dando muchachos les pido disculpas por no hacer un vídeo muy largo pero esto es un vídeo nada más de cómo conseguir al dragón del mes muchachos para que estén preparados ya para que puedan obtener al dragoncito del viejo sabroso cuando salga que va a salir pues el primero de mayo y ya tengan ahí los padres listos les recomiendo tener de nivel 15 a más para que también eso aumente un poquito más la probabilidad de obtener al dragón del mes y si en caso tienen reliquias de huevo doble pues se les aseguró o les recomiendo que lo guarden para cuando salga el cruce y así pues tengan ya al 100% asegurado ese dragoncito porque tengo el ronde del juguete que va a salir en una hora antes de que salga el de omitir tiempo de cronos y ahí me trabe demasiado y aquí tenemos pues a estos dragoncitos hermosos tenemos por aquí a set y a zeus el dragón que tanto quise tener pues ya lo tengo por fin y es que este dragón es hermoso muchachos es hermoso este hijo de su madre pero ya lo logramos conseguir cada vez pues va aumentando más nuestra colección de dragones tenemos 584 vamos ahí y espero pues conseguir muchísimo muchísimo más bien muchachos ahora sí yo me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo y bueno antes de despedirme quiero decirles si es que les ha servido este vídeo cuando ya consiguen al dragón vengan a dejar acá su comentario diciendo muchísimas gracias tu vídeo me ha servido y pues y regálame un suculento like y suscriban si es que aún no lo han hecho no sé qué esperan ya estamos cerca de llegar a los 4000 suscriptores así que suscríbete perro no te hagas de robar muy bien ahora sí no me rollo más y yo me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau chau